Ay, con el ya, 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 ya que no se te olvide un día decirme que me quieres a mi mano yo le canto yo le canto y yo le bailo al despertar de la mañana y con la rosa más temprana y yo le canto y yo le bailo y yo le canto y yo le bailo al despertar de la mañana y con la rosa más temprana y yo le canto y yo le bailo al despertar te quiero, te quiero, te quiero te quiero, te quiero, te quiero y yo le doy ¡Suscríbete al canal!